quieres aprender a cablear 8 circuitos derivados en este vídeo te lo explicaremos curso de instalaciones eléctricas capítulo 83 primeramente estamos tomando lo que son los cables del conductor de puesta a tierra vamos a conectarlos en su barra correspondiente pero primeramente le vamos a dar una vuelta los vamos a sujetar con cinchos aquí cabe mencionar que si por una tubería van dos circuitos derivados van dos neutros de calor blanco dos fases de color negro y solamente puede ir un cable verde es permitido por eso aquí estamos viendo cuatro cables verdes porque se distribuyen por cada tubería donde van dos circuitos vean entonces cómo se le dio la forma a estos cables se peinaron y se agruparon después vamos a conectarlos aquí en esta barra que es para el conductor de puesta a tierra como sé que esta barra es para el conductor de puesta a tierra porque ahí trae un símbolo ahora vamos a continuar con el empalme de los neutros van a ser ocho neutros porque son ocho circuitos derivados por cada tubería van dos neutros vean cómo se le da la forma se le da la vuelta para que queden en orden los circuitos derivados son de 20 amperes entonces todos los cables son del 12 los que vienen de del centro de cargas principal aquí estamos observando que son del 8 como mínimo pueden ser del 10 tanto la fase el neutro y el conductor de puesta a tierra entonces le damos la forma a todos los neutros que son ocho este es un centro de cargas casero que no tiene su barra para los neutros por eso estos se van a conectar todos entre sí vean a los ocho conductores la forma que se les da luego tomamos el cable que viene de la alimentación que es un cable 8 mencionamos que puede ser como mínimo del 10 y observen el tipo de empalme que se va a hacer se pela el aislante de cada conductor una desventaja de no tener una barra de neutros es que cuando hay algún corto pues tendríamos que checar bien que coable llega en este punto y tendríamos que desconectar los todos en cambio con una barra para neutros nada más les atornillamos y quitamos uno desafortunadamente en los en las cajas o centros de cargas caseros no traen la barra para neutros la instalación que has hecho tú trae barra para neutros porque como mencionamos la barra de la izquierda es para tierras por el símbolo que viene ahí marcado vean entonces vamos a proceder al empalme ya que quitamos el aislante tomamos unos hilos y los giramos alrededor de los demás cortamos apretamos con las pinzas y volvemos a hacer así sucesivamente hasta terminar el empalme aislamos ya conectamos el neutro ponemos un cinturón ahora vamos con las fases que son ocho porque son ocho circuitos derivados en una casa vamos a ocupar más de cuatro circuitos porque dos son para la cocina uno para el cuarto de lavado y hayamos tres dos para la parte de abajo llevamos cinco dos para la parte de arriba siete y otro para la bomba ocho entonces en una casa si se ocupan varios circuitos derivados aquí estamos utilizando ocho vean entonces la forma como se le dan los cables de las fases se peinan y luego se le colocan cinturones para ordenarlos aquí todos los interruptores son de 20 amperes por eso los cables son del 12 vean cómo se le hace una forma de marcar es con las pinzas y vamos colocando interruptor por interruptor observemos qué tal te pareció el vídeo espera el próximo vídeo aprende capacítate llévalo a la práctica cométanos si te ha gustado el vídeo o si tienes alguna duda no te olvides darle like suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones de nuestros nuevos vídeos